Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Otro día más aquí en mi canal. Está un poquillo más paraete porque no quería aturrullaros con todo el tema de... malos temas estos que hay de bicho y tal. Pero bueno, me apetece hacer el vídeo, he visto cosas que no me gustan, he visto cosas que sí me gustan. Y os voy a comentar un poquito por encima de todo lo que voy a hacer. Primero de todo, chicos, suscribiros al canal. Mirad en la descripción que tengo mi canal de Twitch, que estoy todos los días en directo. Y seguirme en Instagram, que contesto a todo tipo de dudas. Y empezamos. Primero, con todo el tema este de los movimientos que ha habido todos estos días, ¿vale? En parte me alegro de todas las manifestaciones que está habiendo. Digo en parte porque ya sabéis que no comparto que ahora mismo sea el momento de manifestarse. Para mí no lo es el momento. Todavía falta un poco para esto. Que se caigan un poco las cosas, que por lo menos terminen las fases. Pero me alegro en el aspecto de que la gente ha abierto los ojos. O sea, la gente por fin, yo me creía que no, pero sí. La gente está indignada, la gente está dolida. A la gente se le ha quitado, robado su dinero y sus derechos. Y están cansados. Entonces, creo que habéis puesto... Si alguien de arriba me está viendo el vídeo, que no lo creo. Creo que habéis llevado al pueblo a un extremo. Y os van a hacerlo pagar fuerte. Os van a hacerlo pagar muy fuerte, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Lo que no estoy viendo bien tampoco es las divisiones que está habiendo entre el pueblo. Porque eso solo le beneficia a los políticos y los gobiernos de turno, ¿vale? No interesa para nada que haya divisiones, que nos peleemos entre nosotros. Mientras tanto, ellos disfrutan de esos millones que ganan, de esa posición privilegiada en la que están. Y se ríen de vosotros. Se ríen de nosotros. Se ríen mientras nosotros nos peleamos. Esto es como los equipos de fútbol, ¿no? Los futbolistas, mientras se van de fiesta juntos, Barcelona y Madrid se van juntos de fiesta. Tú te peleas con el del equipo contrario. Absurdo. Muy absurdo. ¿Vale? Ya lo he dicho. Esto solo le beneficia a ellos. Y la jugada le está saliendo de puta madre a Vox. La jugada le está saliendo... Mira, mejor imposible. Mejor imposible. Se quita de ayudar al gobierno actual. Que lo veo fatal. Que no ayuda al gobierno actual. Porque no es ayudar al gobierno, es ayudar al país. Empieza a movilizar a la gente. Cosa que veo fatal también. Súper populista eso. Súper aprovechado, ventajista. No me gusta nada lo que están haciendo. ¿Vale? Y os digo una cosa. Si sabéis que... Yo he dicho siempre que el comunismo... Lo dije en el vídeo anterior. Como que el comunismo... Se está fomentando el comunismo. Pero mira, os digo una cosa. Si el comunismo es malo, el fascismo es peor. ¿Vale? O sea, los extremos no valen para nada. Para nada. ¿Vale? Y menos en la época en la que vivimos. ¿Vale? O sea, no son viables ninguno de los dos extremos. No son viables, señores. Y más en nuestra sociedad que tenemos en España. Nosotros no somos Estados Unidos, somos radicales. No. Señores. Si es China que ha estado mansa y mira las manifestaciones que está habiendo masivas allí ahora. Señores, no. No nos va bien ningún extremo así. No nos va bien. ¿Que ha venido bien que salgan estos dos partidos? ¿Para que los dos que han gobernado siempre se pongan las pilas? Sí. Pero creo que ninguno de los dos extremos nos va a venir bien a este país. Es mi opinión personal. ¿Vale? Cada uno que haga lo que quiera. Y ya está. Os lo digo de corazón. Creo que patinan los dos. Podemos y Vox. Me parece que patinan fuerte. No hay que ser tan radicales, señores. Vivimos muy bien en este país, tío. No creo que haga falta todo eso. Ay, las soluciones son muy sencillas. Otra cosa. Fuera parte de cómo se haya llevado el tema a este gobierno, que sabéis que lo ha llevado como el culo. Yo lo he indicado a muerte. ¿Vale? Os lo digo. Ningún partido hubiera gobernado, hubiera llevado la pandemia mejor, o sea, mejor que este. No. Si acaso lo hubiesen llevado como peor, probablemente. Igual o peor. Ninguno mejor. Porque ya sabemos. O sea, tenemos una costumbre española de... ¡Ah, no pasa nada! Eso es una costumbre total. ¡Ah, no pasa nada! ¡Eso aquí no llega! ¡Ah! Pero en este caso le ha pasado al mundo entero, ¿sabes? No solo ha sido una cosa española. Así que ya os digo que esto... Da igual el gobierno que hubiese estado. Hubiera sido exactamente igual o peor. Luego esto ya que me está tocando un poco la moral con todo el tema de las pagas y tal. Voy a hablar en general. No voy a hablar solo post-bicho. ¿Vale? Post-bicho no. Voy a hablar en general. No entiendo... No entiendo, ¿vale? Cómo se está fomentando el vaguismo, tío, con las pagas. Se está fomentando el vaguismo. ¿Por qué? Ya me diré, ya saldrá mucho a atacarme. ¡Ah! Si tú... Mira, si a mí me vienes diciendo que yo cobro mil euros, mi pareja cobra mil euros y no tenemos que trabajar... ¡No nos vamos a mover! Sin trabajar. Dos mil eurazos entran a casa sin trabajar. Me moveré para algún trapicheí, algún trabajo que me genere... Que a lo mejor trabajo dos o tres días y me dan un extra, ¿sabes? Pues bien, pero no un trabajo formal, en plan que eches ocho horas diarias, cinco o seis días a la semana. ¡No, señores! ¡No! Voy a hacer algún extra y poco más. Entonces, no entiendo. Aparte, ya se sabe que dar pagas a un país lo arruina. Entiendo, entiendo, por supuesto, que ahora mismo haya que ayudar porque hay, creo que, un millón y medio de familias... Bueno, un millón y medio de personas... O familias, me da igual. O sea, no es lo mismo. La familia es peor. En riesgo de pobreza. Entonces, creo que ahí sí que hay que ayudar porque... Hay que ayudar pero que las ayudas estén... Que no sean infinitas. Que no sean para siempre. Sino temporales, mirar requisitos, mirar muchas cosas que no se están mirando, ¿vale? Y ahora van a dar pagas a diestro y siniestro cuando el país necesita el dinero. La economía está hecha una mierda, está destruida. Y hay que levantar esto como se pueda, ¿vale? Otra cosa. Menos pagas. O sea, es lo mismo. Menos pagas. ¿Y por qué no se fomenta un poco más el dar trabajo, tíos? Sí. O sea, yo te voy a dar esa paga. Sí. Pero tú, en cambio, vas a realizar trabajos, tareas de lo que sea. De lo que sea. Ahora mismo estás a disposición del gobierno. Del ayuntamiento, en este caso. ¿Que necesitan gente para limpiar? Pues te vas a limpiar. ¿Que necesitan gente para quitar chicles? Pues te vas a quitar chicles. ¿Que necesitan gente para construir no sé qué? Pues vas a la obra. ¿O qué? ¿Se te va a dar por esta? Pues no lo veo bien. Señores, no lo veo bien. Si serán las pagas esas que van a dar. Porque es que van a dar pagas de hasta mil y pico de euros. Que se mueva la gente. Hacerlos mover. Porque ahora hay trabajo. Digáis lo que digáis. Hay un montón de cosas que hacer. Para levantar esto. Pero mucho. Y más en todos los pueblos. En todas las ciudades que hay en España. Hay muchas cosas que hacer. Entonces, yo lo veo de esta manera. No darle el dinero por darlo. ¿Vale? Que se muevan un poco. Y así contribuyen a la mejora de todo. ¿Vale? Otra cosa. Que ha salido mucho en el tema de la... De la ley esta que han movido del... Del trabajo, tío. Sí. Los que han pasado con Bildu. ¿Vale? No me sale la palabra. Me da igual. No me sale ni el nombre. A lo que voy. No me parece para nada bien. ¿Vale? Que en un caso... Hay casos. O sea, en pasos temporadas. Haya que joder a los trabajadores. Y mejorar a los empresarios. O sea, y beneficiar a los empresarios. Ni al revés. ¿Eh? Joder a los empresarios para mejorar a los trabajadores. ¿Por qué hacéis eso, tío? Es que veis como soy así. Que sois unos listos. Que vayáis en busca de la división del pueblo. ¿Eh? ¿No es más fácil reducir esos 300 pavos de autónomo? ¿Eh? ¿Por qué no bajáis el autónomo? Eso no os conviene. ¿Por qué no? ¿Sabéis? Bueno, muchos sí lo sabéis. Señores, hacer un contrato de 1200 euros, ¿eh? Le cuesta a un empresario 1800, o sea, 600 euros de seguros sociales. ¿Estamos tontos o qué? ¿600 euros te va a costar un contrato? ¿Por qué no facilitáis eso? ¿Eh? ¿Por qué en vez de 600, cobro 300? ¿Eh? 300 de seguros sociales, me parece que está bien. Y en vez de tener un trabajador, voy a tener dos trabajadores. ¿Eh? Pero eso nos conviene. Tenéis que cobrar, cabrones. Claro, porque nadie... No queréis hablar, ¿eh? Muchos... Sí, tú eres un esto, tú has dicho lo otro... Pero nos bajáis los sueldos millonarios que tenéis, ¿eh? Me cago en vuestra raza entera, ¿eh? Eso no lo hacéis, ¿eh? Nos bajáis los sueldos millonarios que tenéis. ¿Eh? Porque tenéis sueldos que... Que vaya tela, ¿eh? Que paséis de los 100.000 anuales, ¿eh? El 80% de los políticos. De 100.000 anuales. Más los trapicheos que hacéis por ahí, ¿eh? Como decir que una... Que una... Un par que vale, por ejemplo, hacer los medio millón de euros. Y la realidad es que a lo mejor vale 200.000. 300.000 los repartís, ¿eh? Porque eso se hace mucho, ¿eh? Se hace mucho. Muy bien. Hacéis, pero mientras estáis haciendo... Nos vamos llevando. Mmm... Está muy bien eso, ¿eh? Está muy bien. Esto... Mira, me dais un asco que no es ni medio normal. Y luego ahora que ya para terminar, ¿vale? Esto último... La pinceladita, ¿vale? Igual que lo de los sueldos... Mmm... Quiero saber... ¿Por qué? ¿Por qué? Existen esa cantidad... Barbaridad... De asesores... Para ministros. Asesores para ministros. Gente que le dice a los ministros lo que tienen que hacer. O le aconsejan lo que tienen que hacer. 50 asesores se ha metido a Podemos en el gobierno actual. ¿Los ministros para qué estáis entonces? ¿Eh? Vosotros... Venga, a ver... Cabezas listas. Vosotros... Tú, 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 tú. Venga, a empezar a pensar. Que yo me la voy a tocar. Ah, esto he decidido. Venga, vale, sí, venga. Esto lo veo yo bien. Venga, ya vamos a hacerlo ley. Y 50... Sueldos. Que hay que pagar. Porque los asesores hay que pagarlos. ¡Qué asco dais, tíos! ¡Qué asco dais! No se volviera el pueblo en vuestra contra. ¿Eh? Y se fuera al frente del Palacio, ¿eh? A Moncloa y al Congreso de los Diputados. Os ibas a cagar más de uno, ¿eh? No fueran ahí. Madre mía. Ahí sí que era rollo. Ahí sí que había que radicalizarse un poquito más. Manda cojones, tío. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. No os rayo más. Sí deciros que acabo y termino con el tema bicho. Ya no hablo más sobre él. ¿Vale? Y... Hablaré de la actualidad cuando me apetezca. Pero empezamos con los vídeos de entreno, ya que hoy lunes se empieza a entrenar. Y empezaremos con los vídeos... Sobre todo vídeos de mi vida, entrenando el Strongman y muchas cositas más. Que creo que a todo el mundo os interese, porque me lo habéis dicho. Y nos dejamos un poquito más de esto. Aunque no me alejaré de la actualidad. Ya que me gusta hablar de actualidad. Y soy un ciudadano más, así que voy a hablar de actualidad cuando lo vea oportuno. Un abrazo, chicos, como siempre. Y más más.